No, 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 en el próximo congreso se aprobará los estatutos para que esa sea la norma que rija el futuro del Partido Popular, pero también le digo que hay experiencias en comunidades autónomas en las que se ha ido a congresos elegidos por primarias, en muchas juntas locales se hace de esta manera, en nuevas generaciones, incluso aquí en la Comunidad de Madrid, se hizo así, y es más, en el Partido Popular también se ha ido a congresos, en el caso de Cataluña yo asistí a un congreso a dos candidaturas en un momento dado, entonces quiero decir que las fórmulas para mejorar la participación de los afiliados y dotar de una mayor participación, transparencia en la elección de candidatos me parecen adecuadas, es el camino en el que debemos ir, pero también lo debemos hacer siendo conscientes de cuál es la estructura territorial de nuestro partido y el volumen de afiliados de nuestro partido, que desde luego somos el partido más grande de España y lo que no vamos a dejar es que nos impongan modelos que nos adecúan a nuestro funcionamiento. Yo creo que claro, los estatutos en vigor son los que rigen un congreso, entonces... ¿Se pueden cambiar justo antes? ¿Se pueden cambiar en un congreso? No, antes de un congreso no. ¿Los estatutos pueden cambiar en un congreso? ¿Es donde se cambia? ¿Es donde se cambia? ¿Es donde no va a pagar la gente? Cuando tú convocas un congreso... ¿O sea que no sería en este congreso? No, porque cuando tú convocas un congreso la ley vigente de la convocatoria son los estatutos actuales, entonces está convocado según ese régimen. Cuando llegas al congreso cambias los estatutos, pero ya estás dentro del congreso. O sea que la elección de presidente por los militantes no sería en el mismo congreso, sino en el siguiente.